¿Qué onda Rabbits? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya leyeron en el título del video, volvemos a hablar de barbas. Yo sé que me veo un poco como vagabundo, es porque es complicado dejarse crecer el cabello al mismo tiempo que estás dejándote crecer la barba. Y pues, como notarán, no la tengo alineada. He estado dejando que crezca, pues, ¿cómo va saliendo? Bueno, no venimos a hablar de mi cabello, venimos a hablar de mi barba. Llevamos cuatro meses utilizando eminoxidil. Sinceramente, sí he visto cambios bastante notorios del mes anterior para ahorita. En especial en esta zona de aquí, el rigote ya podría decir que se cierra, porque me salía como cantinflas, únicamente en estos lados. Pues en la parte de aquí, pues, sigo teniendo vellos, aún no los veo reforzados, pero ya hay vellos. En la parte de aquí abajo sí he notado que hay un aumento en cuanto al grosor, sobre todo. Raro, porque realmente casi no me enfoco aquí. Es como que lo que queda, me lo voy poniendo aquí, trato de siempre ponérmelo acá y acá. De este lado aún sigo teniendo los huequitos. Estoy tratando de que se rellenen, pero no quieren. La patilla de este lado está bastante bien, considero yo. La de este lado está más delgada, pero en completo todo este lado está como que más uniforme, por así llamarlo. Tiene más armonía. No hay huequitos más que estos, pero son muy leves. Realmente yo estoy súper feliz con los resultados. De hecho, es muy probable que solo lo esté usando dos meses más y luego me retire de esto, porque me está gustando ya lo que tengo. Solo quiero terminar de llenar eso, tal vez. Si no se puede, pues no hay problema. Con quien gruesa es lo que ya tengo, neta soy feliz. El problema es que aún no me ha dado shedding. Yo creo que ustedes ya saben que es shedding. Y si no, se los digo rápido. De hecho, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien. Pero es cuando se te empiezan a caer como todos los vellos tiernitos, los bebés, los que pues te empezaron a salir, que son como vellitos. Y empiezan a salir los gruesos. Esto según se da entre los 4 y 7 meses, a mí aún no me ha pasado. Entonces, cuando te empieza a pasar esto, es importante que sigas el tratamiento en lo que termina. Para que pues no pierdas lo que has ganado, según lo que he visto. Realmente, pues yo soy primerizo en esto, como ustedes lo saben. Pues bueno, vamos a ver en qué momento me da. Estoy bastante ansioso. En parte porque ya quiero tener los vellos. Y en parte porque realmente no quiero seguir utilizando el tratamiento. Ya me siento bastante feliz. Se siente obviamente que no son los vellos permanentes. Se siente todavía un poco como pelucita. Ya se siente más espeso que el mes pasado. Pero a diferencia que tocar acá, pues acá son muy gruesos y hasta pica. Y pues estos todavía son vellos. Se siente como vello. Entonces, pues bueno, vamos a seguirle dando. Vamos a ver si llegamos hasta el mes 6 o hasta el mes 7. Ya iremos viendo dependiendo los resultados. Pero estos son los de ahora. Vamos a ver si llegamos hasta el mes 6 o hasta el mes. Esto por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en un próximo nuevo video. De lo que sea. Y con esto, el próximo mes. Les mando un saludo. Y no se olviden de vivir cada día como si fuera el último que tendrán. Hasta la próxima.